Muy buenos días, Amada Iglesia es para Antioquía. Bienvenidos al Devocional de hoy. Hoy es el día martes 19 de diciembre. Vamos a ver la Palabra de Dios en el Libro de Proverbios, capítulo 27, versículos 1 al 12, con el título, La sabiduría de la humildad que recibe la corrección de Dios. Vamos a ver la Palabra empezando en el versículo 1. Dice la Palabra de Dios así. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Hermanos, parece que el pasaje de hoy es una colección de proverbios sabios y parece que están organizados al azar, que no hay así un tema principal que los une. Y es posible que sea así, pero al leer el pasaje de hoy, me di cuenta que un tema que ocurre una y otra vez, que aparece en el pasaje de hoy, en varios versículos, es el tema de la humildad. Empezamos aquí en el versículo 1. Dice, No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Aquí la palabra jactes nos muestra que la persona que está seguro de lo que él o ella hará el día de mañana es de una forma jactanciosa, es orgullosa, no es humilde. Es una persona que presume que él o ella sabe cuál es la voluntad de Dios para ellos. Mañana haré esto. Pasado mañana haré lo otro. Pero dice aquí, No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No te creas más sabio que Dios, que tú sabes qué es lo que tú vas a hacer el día de mañana. Más bien, sométate en humildad a Dios y a su voluntad perfecta. Y hay palabras parecidas al versículo 1 en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 15. Dice la palabra de Dios así, Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y bueno, yo creo que en la cultura hispana nos hemos acostumbrado a decir esto siempre. Si Dios permite, si es la voluntad de Dios. Y yo creo que a veces lo decimos con una humildad genuina y no fingida. Que verdaderamente creemos que dependemos de Dios. Y si no es su voluntad que hagamos algo, o que logremos alguna meta que no se dará. Y nos conformamos con eso y nos sometemos, nos sujetamos a la perfecta voluntad de Dios, con gozo. Pero otras veces yo creo que lo decimos solamente por decirlo. Pero en nuestros corazones creemos que sí se dará, que lo haremos. Que mañana haremos lo otro, que el próximo año, pues este es nuestro plan. Y si las cosas van como queremos, que vamos a lograr nuestras metas. Pero dice la palabra de Dios que tenemos que ser humildes. Tenemos que depender de Dios. Tenemos que poner nuestras vidas en las manos de Dios. Y decir, yo no sé lo que vendrá el día de mañana. Lo único que yo sé es que por la gracia de Dios, en Cristo Jesús, estoy en las manos amorosas de Dios. Y Él tiene el control. Y yo me someto a Él. Esa humildad que dice, Dios, hágase tu voluntad y no la mía. Como Jesucristo mismo dijo, el Hijo de Dios, Él no le exigió al Padre. No le demandó al Padre, dame esto y lo otro. Padre, si es tu voluntad, quítame esta copa. Pero si no, hágase tu voluntad y no la mía. Necesitamos ser humildes y sujetarnos a Dios. Sigue la palabra en el versículo 2. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Me parece que en el segundo versículo también la persona orgullosa es el que se alaba a sí mismo, el que se autoexalta. Pero dice el rey Salomón, no seas orgulloso, no te enaltezcas a ti mismo, humíllate y Dios en su tiempo perfecto te exaltará. Que te alaba el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Luego sigue la palabra en el versículo 3. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Igual aquí, pues yo pienso que la persona necia es aquella persona que es orgullosa. Sigue la palabra. Cruel es la ira e impetuoso el furor. Yo creo que a la raíz de la neciedad, a la raíz de la envidia, está el orgullo humano. Uno es envidioso porque cree, yo soy mejor que él, yo merezco más que él, yo quiero lo que él tiene. No nos sujetamos y nos sometemos a la voluntad de Dios. Ah, no es posible que Dios quiera que yo sea pobre o que yo no tenga lo que esa persona tiene. No es posible, hermanos. Es posible que Dios quiera que vivamos una vida humilde. Una vida quizá materialmente no tan próspera para depender de Dios, para mostrarle a la gente que valoramos a Dios y a Cristo sobre todas las cosas, aún sobre las cosas materiales. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Hermanos, solamente la persona humilde sabe recibir la corrección amorosa de Dios o de otras personas. Reconoce con humildad. Puede ser que yo esté mal y yo estoy dispuesto a que me corrijan, a que me confronten si es necesario para mi bien, para yo reconocer que estoy mal, para yo corregir mi rumbo, para yo enderezar mis caminos, y así que eso sea para mi bien y también sea para la gloria de Dios. Hay muchas personas en la iglesia que llegan y dicen, aleluya, gloria a Dios, cuando le hablamos bien, le hablamos bonito. Pero una vez que los corriges y le dices, ¿sabes qué, hermano? Creo que estás mal en esto. Hermana, yo creo que estás siendo orgullosa. Oh, hermano, yo creo que estás siendo un poco imprudente. No, ahí entonces, sí, no, se enojan y se marchan de la iglesia. Tenemos que pedirle a Dios que nos haga humildes, dispuestos a recibir corrección amorosa de su parte y de parte de los hermanos de la iglesia. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. El hombre saciado, el hombre que tiene mucho o que se cree mucho, hasta desprecia las cosas buenas, pero al hambriento, y el hambriento aquí no es como que hay muerto de hambre, sino que el humilde, que es humilde de corazón, en espíritu, que tiene hambre y sed de Dios y de justicia, el humilde, todo lo amargo es dulce. El orgulloso, hasta lo bueno lo desprecia, pero el humilde, hasta lo que no vale mucho, le agradece a Dios por eso. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Aquí el cordial consejo, es un consejo que se da con amor, es cordial, y es de un amigo que para nuestro bien nos corrige, nos aconseja. Tenemos que ser lo suficientemente humildes para recibir corrección, para recibir un consejo. No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción, mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. El avisado, el sabio, el prudente, ve las cosas y humildemente reconoce, ok, pues hay peligro ahí. Mejor pues voy a tener cuidado y tener precaución en esto. Mas los simples, los creídos, los que creen que son invencibles y que todo lo pueden, pasan y llevan el daño. Así que hermanos, para empezar el día de hoy, quiero que íbamos de esta manera. Oh Dios, haznos humildes, danos humildad para poder recibir corrección, sabiendo que es para nuestro bien y que es para tu gloria, oh Dios. Y te pedimos que nos hagas humildes en nuestras interacciones en el hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges y en la iglesia. Y cuando alguien en amor nos llama la atención, nos dice algo, que con humildad recibamos esa corrección y oremos y le pidamos a Dios que Él nos siga santificando y puliendo a la imagen de Cristo Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Estaremos viéndonos hoy a las siete y media de la tarde para nuestro culto presencial. Dios los bendiga.